Señores pasajeros, por favor abrochen sus cinturones de seguridad. No fumen y mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical. Siguiendo normas internacionales, les mostraremos el funcionamiento de las máscaras de oxígeno. Durante el trayecto les serviremos algunos zumos. Y les rogamos que permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados y sin fumar hasta llegar al edificio terminal. Por favor, comprueben si llevan todo su equipaje de mano. Gracias. Tras Mediterránea, embárcate en algo nuevo. Tras Mediterránea